Ahora es necesidad, ahora es sufrimiento, la patria. Esta vez es muy riego, ahora es el milagro. Este proyecto que se va a implementar acá en la patria es uno de los proyectos de mayor envergadura que estamos haciendo. Vemos que en el portal de contrataciones públicas ya figura el proyecto de la patria. Peaja, es más resultado de toda la recorrida, visita a casa por casa obrero yapuacue, añá plantea en un proyecto. Había ingeniero Alfredo Jacero y metí equipo, geraba, ecatef, que había tenido equipo ni formado, pues ya apoyaba el trabajo de sernaza. Pero la oranda es ahí, añore, y peaja obrera, con acompañamiento de la comunidad y de las instituciones. Si no hay por traves, o peaja obrera, hay que ir. O lo que hay, ahora es el pueblo. O en el Perú o que ya, o que te le digo, porque ni que tuve, y más trabajo. Ya, pero ni bien, ahora es pendiente allá, ya me apoyó, que eres peaja, o le. Ya, hace y meses, pedí de iñandema ya, ya pocota la iñandes auxilio ya, o no, peaja obrera, o pañan de ir allá ya. Porque se trae hueco la juventud allá, o pa a poste, pero peaja de la o faltar capacitación. Ahora, si te prepara y nomás es oícota, jefa, que se cuere ni esa enguchita. Entonces, iñandema está ruso, ya lejía a la iñandes auxilio ya, o la penteta. A iñandema está acompañada a la parte social allá, fortalecimiento de la comunidad, capacitación, trabajo con la municipalidad, con la gobernación. Las autoridades están muy encima de este proyecto porque es una solución definitiva. Gracias por venir. Hoy, 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 la crisis miguelos me acusó al placer.